Primero voy enfocar todo lo que vamos a poner aquí Primero voy a poner aquí Primero voy a poner aquí Primero voy a poner aquí ¡Suscríbete! 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 Frente a ti Me siento desesperado Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me cuente yo de aquí Para Conernos más Total que más te da Ya sé que sufrí de ver Y hay que ver Pero entiendo Y el fin Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sobre todo Las diosas del mundo Tus labios Quien sonrían Cuando me sigo Vaya segura Viva cosas Y habla Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Me siento desesperado Sin poder conversar Y yo estoy aquí Y aquí Y yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí No, 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 no. 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 No, 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 no.